Hola, hola, Manuela está con usted y está viendo un video resumen en el que compartimos los eventos más importantes en la historia del desarrollo del transporte de hilos y de la empresa Skyroll Community durante las últimas semanas. Ahora, los principales temas de esta edición. El diseñador general de Unitsky Stream Technology Inc. afirma, el complejo Unilite demostrará la operación del transporte UST en condiciones comerciales. La tecnología UST se presenta en una de las mayores universidades de China. Pruebas estáticas del transporte de hilos. No perdamos el tiempo e inmediatamente pasemos al primer evento. Unitsky Stream Technology Inc. anunció recientemente el lanzamiento del complejo de transporte e infraestructura Unilite en el ecoparque Aquarell. A modo de recordatorio, en esta etapa el complejo se ha puesto en funcionamiento como un sistema de transporte de carga. Anatoly Unitsky, diseñador general de la empresa, compartió su opinión sobre la importancia del proyecto desde el punto de vista comercial. Unitsky Stream Technology Inc. organizó una conferencia sobre el diseño del transporte UST en la Universidad Tecnológica de Alian. El conferencista fue el jefe de la oficina de diseño, cálculos de ingeniería y candidato en ciencias físicas y matemáticas, Sergei Prankovic. La audiencia fue de profesores y estudiantes graduados de la Facultad de Ingeniería Automotriz y Mecánica. La reunión despertó un interés genuino y terminó en un interesante diálogo por parte de la audiencia. Una de las etapas finales en este proyecto, al igual que con cualquier otro paso elevado de transporte, es la prueba estática de la estructura de vía rieles de hilos mediante la aplicación de una carga en el diseño. Desde el punto de vista del pasajero, un resultado positivo de la prueba estática confirma la seguridad, comodidad y fiabilidad del complejo de transporte USCAD. Con esto terminamos nuestro video resumen Sky Road Community. Y estas han sido todas las noticias del video resumen de hoy. Asegúrate de poner me gusta en este episodio y dejarnos tus comentarios. ¡Nos vemos!